información de los distintos compañeros, pero sí que nos falta como plasmarlo todo, es decir, hay puntos que tenemos un poco avanzados en conceptos que tenemos a la cabeza o demás, pero sí que no lo tenemos como bien organizado, digamos, o plasmado en documentos, es como pues el mapa de aliados sí lo tenemos, pero no tenemos la forma de trabajar con ellos, no hemos seleccionado a esas personas a las que vamos a llamar para reunirnos con ellos y ver qué podemos mejorar con ellos y qué piensan de nosotros, entonces sí que creo que tenemos cosas avanzadas en la cabeza, pero no tanto plasmadas como un plan y como ponía justo los puntos del checklist, entonces yo creo que hemos sido lo más fieles posibles a lo escrito, digamos, o a lo más ya en un plan. Genial, genial, a mí los checklist me gustan mucho, aunque como decía Carmen, a veces la valoración o incluso cuando dices entre el 0 y el 5, ¿dónde lo coloco? Pero te obliga a intentar realmente hacer un análisis de, vale, pues de 0 a 100, 50 es que he estado ya medio camino, 75 es que me queda poquito, y 100 es que ya realmente termino de cumplir con todo lo que creo que tengo que hacer con un mapa de aliados, por ejemplo, y te permite ir avanzando, ¿no? Y ya decir, bueno, vale, esto ya está, ¿no? O sea, yo cuando, por ejemplo, organizo un evento, pues también, es tu checklist ahí, desde tengo clara la trasera, hasta todos los detallitos también, pero también la parte más de reflexión o más de objetivos, más de análisis previo y tal, porque así vas viendo cómo, dónde estás, ¿no? Y dónde quieres poner el énfasis, porque es complicado que llegues al 100% y en estos elementos en que queda margen de progreso y de mejora, decir, oye, esto ahora mismo no es prioritario, me voy a centrar en aliados y montar el equipo de voluntariado para apoyarme, y no en lo otro, porque ahora no tengo recursos, ¿no? O sea, te permite decir dónde poner el foco. Gracias, Adam. ¿Quién ha puesto entre un 51% y un 75%? ¿Puede contar dónde, qué organización es y en qué punto está? ¿O alguien se equivocó? ¿Quién ha puesto este porcentaje? Yo no he sido, ¿eh? Bueno, pues alguien que haya puesto entre un 26 y un 50% nos quiere contar en qué punto está su organización y dónde cree que tendrá que poner el énfasis. Rafa. Bueno, nosotros estamos ahí en, creo que en un 44, una cosa que nos salía, y bueno, lo que vemos es que algunos de los sistemas que cumplimos son los que tienen que ver con la planificación estratégica, nuestros planes estratégicos, pero falta todo lo que tiene que ver con la orientación a la captación de fondos. Nos centramos mucho en el objetivo de calidad de los servicios, de calidad de las personas, bienestar de las familias, pero lo dirigido a la captación, más propiamente dicha, prácticamente estamos a hacer. Entonces, digamos que salvamos un poco los muebles con el tema de, por ejemplo, misión, misión valores, el tema de hacer ahí el DAFBO, identificar los potenciales, y todo eso lo cumplimos, pero lo dirigido a captaciones de fondos, prácticamente nada. Vale, 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 vale. Bueno, pues hay todo un trabajo, lo cual es lógico, ¿eh? Si estáis aquí también es porque, o sea, que estas cosas no son rankings, no son, ¿no? No es una nota, un examen de ver si apruebo, ¿no? Es simplemente saber dónde estoy y qué camino puedo ir cogiendo, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por compartir. Me quedo con el misterio que han puesto entre un 50 y un 75%. Y empezamos. Como sabéis, es la quinta sesión, ya la penúltima. Hoy nos vamos a centrar en objetivos motivadores. Es la primera vez que hago una sesión única, exclusivamente sobre objetivos motivadores. Con lo cual, a ver cómo, yo creo que va a ser muy práctica, que os va a ayudar a ir viendo, ¿no? Más allá de objetivos económicos. Si veis que falta algo, lo terminamos de repasar en la siguiente, pero, bueno, yo creo que está muy en la línea de todo lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿vale? Ok. ¿De dónde partimos? Partimos del checklist y de nuestra estrategia. Hemos diseñado, o sea, los objetivos los hacemos cuando ya sabemos cuáles son nuestros ejes, cuáles son nuestras metas, cuáles son las principales acciones que vamos a llevar a cabo y les intentamos poner un objetivo, ¿no? Que ya tenemos unos grandes que hemos hecho a la hora de diseñar las acciones de captación de fondos, pero hay que ir aterrizándolos y desglosándolos, ¿no? Por supuesto, tendremos objetivos económicos. No estamos hablando de que, no, vamos a solo motivarnos y nos vamos a olvidar del objetivo económico. Teníamos este punto de partida, que era nuestra fotografía, si os acordáis de la sesión anterior, mis gastos, que son proyectos más estructura, versus mis ingresos, los fondos dirigidos y no dirigidos que ya tengo y los que no tengo todavía, con estos perfiles de donantes y flexibilidad de los fondos que encajen con nuestra estructura de gastos, ¿no? Todo este análisis que hemos visto de cuál es nuestro histórico, que es muy importante, y cuáles son nuestros potenciales donantes, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, con proyección a varios años. Es imposible hacer captación de fondos sin proyección a varios años. Salvo con algunas convocatorias públicas así, ¿no? Que son muy para gastos del año y tal. Si no tenemos una proyección a varios años, es imposible o muy, muy, muy difícil captar fondos, ¿vale? Y recordando que el fundraising está en servicio de la misión y no al revés, ¿no? Estamos para apoyar nuestra estrategia, nuestra visión a dónde queremos llegar y no, de repente, desviarnos hacia actividades que no son las prioritarias, ¿no? ¿Qué tipo de objetivos económicos? Bueno, pues por año, oye mira, año 1, 850.000 euros, año 2, 900, año 3, 950.000, de los cuales 100.000 quiero que sean de fondos no dirigidos, 500.000 provienen de convocatorias privadas, 250 de convocatoria de administración pública local, 50.000 euros al año para innovación. O sea, son criterios distintos, pero que también te marcan el tipo luego de donantes al que quieras llegar, ¿no? Y además tengo un objetivo, que quiero 100.000 euros al año de nuevos donantes, 5.000 al año de ventas y merchandising. Y esto es un objetivo que es imprescindible para, sobre todo para finanzas, ¿no? Aparte de tesorería, de saber también dónde puedo invertir, dónde no, dónde tengo que recortar, hasta qué punto puedo hacer todas las actividades que tenía previsto y tal. Es, por ejemplo, empezamos cada año con al menos el 50% de los fondos necesarios captados o confirmados, ¿vale? Si dependéis más de conciertos es más fácil, ¿no? Tener este objetivo más asentado, pero cuando se depende de fondos privados o si quiere ir a fondos privados, esto no necesariamente es tan fácil. O de convocatorias públicas que pueden salir en diciembre para el mismo año, pues no es tan sencillo tener esto. Y esto da cierta sostenibilidad, cierta estabilidad. Os compartiré la presentación, ¿no? De todas formas, el tipo de objetivos económicos, cuántos fondos de nuevos donantes, cuántos fondos de donantes que llevan un año conmigo, cuántos fondos de donantes que llevan entre 2 y 5 años conmigo. Esto es muy importante. A veces, hacemos un análisis de nuestra captación y decimos, ah, mira, el año pasado tenía 100, ahora tengo 120.000. Estupendo. Si empiezo a mirar mis donantes que entraron en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, veo que los del año 3 se me han caído todos ya. Que los del año 2 se han caído en el 50% y que en realidad estoy manteniendo o creciendo un poquito porque estoy captando siempre nuevos donantes. Aquí algo está fallando y aquí estoy perdiendo dinero. Porque captar un nuevo donante, como hemos visto a lo largo de esta formación, es muchísimo tiempo de recursos. Fidelizarlo es bastante menos. O sea, cuesta siempre menos, luego veremos el FUNED, pero cuesta bastante menos mantener que captar nuevos. Entonces, es muy importante hacer este análisis también desglosado por la antigüedad de mis donantes. Convocatorias, administración pública, fundaciones privadas, también valen. Cuando sabemos, por ejemplo, que la caixa te da un año sí y otro no, pues eso también lo tengo que tener en cuenta y tengo que ir previendo cómo lo voy subiendo o cómo juego para que cuando esté, no me esté hinchando el presupuesto. O sea, que hay toda una arquitectura y una ingeniería que es importante de tener bien en cuenta. ¿Qué tipos de fondos? ¿Dirigidos o no dirigidos? ¿Directos o indirectos? O sea, allí no sé cuál es vuestra jerga, pero los que son para gastos o inversiones específicas o los que puedo usar para lo que yo quiera. Que en fondos de convocatorias públicas, como sabéis, existen muy pocos. Y en fondos de fundaciones privadas se va cada vez más hacia allí, sobre todo los que son de fuera, de España, los británicos, los estadounidenses que invierten en España. Entienden cada vez más, ¿no? Que no es tanto el gasto del proyecto, sino el propósito y los resultados que se alcanzan. Para proyectos habituales, para estructura, para innovación, o sea, todo lo que tengáis ahí también. Y ir viendo un poco cómo encaja el perfil de donantes con tipo de fondos y el para qué. Con qué tipo de acceso a los fondos también, quiero que sea de convocatorias, de solicitudes directas, de eventos, de donaciones puntuales, de matching gifts, de lo que tengamos en cuenta, en la estrategia. Y luego hay un tema que es muy importante que lo cerréis antes de poner los objetivos, es para cuándo son los fondos. O sea, si aplicamos el criterio contable a nuestra estrategia de captación de fondos o aplicamos el criterio de JP Morgan, me acaba de confirmar a, ¿qué día es hoy? 21 de junio de 2023, que me va a dar 400.000 euros para el 2024-2025, ¿cuándo cuento que yo he cumplido con este objetivo? ¿Vale? O sea, si digo que los fondos captados son para, o sea, solo los meto para el año que viene o también los cuento en objetivos que he captado en 2023. Entonces, no sé cuál es el mejor criterio, en todos mis trabajos he mostrado siempre idas y venidas con esto, porque al final, cuando tienes la presión de finanzas que quiere cubrir el ejercicio en curso, y tú entiendes que captar fondos también es muy para el año siguiente, los objetivos ahí no siempre se alinean bien. Entonces, es importantísimo que lo tengáis claro, cerrar el criterio y mantenerlo, y apuntaros, como hizo Carmen en el checklist, de dónde viene este criterio, cómo lo vamos a aplicar y desde cuándo se aplica, ¿vale? Para que luego la información también sea comparable. Ok, entonces tenemos estos objetivos económicos que cada uno os fijáis en función de vuestra estrategia y de vuestra estructura de gastos, y vamos a empezar a diseñar otro tipo de objetivos para ir más allá. Mantra 1, el ciclo del donante. Identificar, calificar, cultivar y conectar, solicitar, fidelizar, involucrar. Son todas estas fases de mi relación con donantes que tengo que tener en cuenta para tener éxito en la captación de fondos. Y por lo tanto, tendré que tener objetivos sí o sí relacionados con estas fases. Porque si solo me fijo en el dinero, no voy a estar midiendo cuán estoy trabajando la identificación, cuán estoy trabajando la calificación, la fidelización y demás, ¿vale? También la parte de solicitudes, luego vamos viendo como para cada uno qué tipo de objetivos podemos meter. ¿Y por qué hacemos esto? Esto sería como este embudo en el que empiezo el ciclo del donante, identifico, a lo mejor identifico a 100 potenciales donantes, califico, me quedo con 75, cultivo, me quedo en 50, solicito, me quedo en 20 y fidelizo, me quedo con 10, ¿vale? Y esto es más o menos el, o sea, el porcentaje va a depender mucho de la calidad de la identificación y la calificación, ¿vale? Por eso son tan importantes estas fases. No le solemos dar mucha importancia, pero son muy importantes. Si identifico bien, si tengo muy claro cuál es mi estrategia, qué tipo de donantes estoy buscando, qué tipo de inversión de donación estoy buscando, y si mi donante es más tradicional o más estratégico, si mi donante es más para innovación o para el ongoing, ¿no? Mi actividad continua. Todo esto me ayuda luego a calificar lo mejor y a poder cultivar y solicitar, ¿no? Que todo esto tenga más éxito. Por eso, por ejemplo, en solicitudes, lo veremos más adelante, no es tanto el número de solicitudes, sino el éxito de las solicitudes. Porque yo puedo cobrar, ah, pues 100, y me dedico a presentar solicitudes así. Pero gano dos de cada 100. Es mejor... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No puede apagar. Gracias. Vale, entonces es mejor... Es mejor terminar de... O sea, solicitar menos, pero habiendo hecho un muy buen trabajo de identificación, de calificación, de cultivación, que solicitar un montón. O sea, que esta barra se nos quede así, ¿no? Hasta la pierna de nuestra fin, tres horas de aquí, y identificar se me queda súper chiquitito, ¿vale? Entonces, esta es la pirámide, perdón, normal que deberíais de tener en vuestro plan de captación de fondos. Entonces, identifico mucho, califico menos, cultivo menos, solicito menos y fidelizo menos. Y ahora dentro de fidelización ya separaré entre pequeños donantes, medianos, grandes, los que me aportan más de 20.000, los que me aportan menos de no sé qué. ¿Vale? ¿Esto lo entendemos? ¿Todo bien? ¿Sigo? Vale. Vale. Entonces, nuestro mantra uno era ciclo del donante y que me acuerdo que al final todo esto se convierte en un embudo, con lo cual tengo que identificar con la mayor calidad posible para llegar a fidelizar a los mejores donantes, ¿no? Mantra dos, captar es tarea de toda la entidad. Por lo tanto, mis objetivos deberían de intentar también ser compartidos dentro de una organización, que no sean solo objetivos para mí, ¿vale? Desde nuestra junta hasta las personas voluntarias, desde las familias hasta la dirección financiera, desde las personas encargadas de la recepción hasta la técnica de proyectos. Todas tienen un rol en cualquiera de estos momentos de mi ciclo del donante. Todas tienen un rol, ¿vale? Puede tener un rol muy pegado a su trabajo, finanzas o administración, manda el certificado de donación y esto ya es una cosa normal, no debía ni de ser un objetivo. O sea, es normal que mandemos la memoria de actividades, es normal que mandemos el certificado de donaciones. Esto no es un objetivo, esto es un ongoing y esto si no se hace, mal vamos. Pero es tarea de toda la entidad y, por lo tanto, tanto el mantra del ciclo del donante como es tarea de toda la entidad tiene que estar en nuestros objetivos, ¿vale? Porque, ¿qué pasa si solo ponemos objetivos económicos? ¿Qué riesgo corremos? ¿Qué podría pasar? Perdón. 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 ¿Qué más cosas nos pueden pasar? Dificultades para encontrar donantes. ¿Quién ha puesto a perder confianza en los donantes? ¿Me puede explicar un poquito? He sido yo. Cuéntanos. Sí, porque al final los donantes te ven como que le vas a solicitar algo cuando nosotros mismos podemos ofrecerle cosas a ellos. Vale, y entonces, ¿ahí qué trabajarías, por ejemplo, además de objetivos económicos? ¿Me preguntas a mí, Vanessa? Sí, sí, sí. Repítimelo, por favor. Repíteme la pregunta, por favor. Dices que si solo vamos a pedirles dinero a los donantes, perdemos la oportunidad de ofrecerles otras cosas, ¿no? ¿Este es el río? Sí. ¿Cómo lo puedes cambiar esto? ¿Qué otro tipo de objetivos podrías tener para cambiar este riesgo? No sé. No se me ocurre ahora ninguno. Vale, pues lo veremos más adelante. Pero, por ejemplo, podría ser, cada año quiero codiseñar una propuesta de colaboración con un posible donante. Si estoy trabajando en temas de empleo, por ejemplo, podría pensar en que mi proyecto lo codiseñe con una empresa que está interesada en contratar, metiendo voluntariado, metiendo formación, metiendo conferencias transversales u otras cosas, y lo diseñamos juntos. ¿Vale? Nos está haciendo interesados, que nos vean como entidades caritativas, no profesionales, perdemos, nos vean interesados sobre el dinero, dificultades, no comprender la motivación del posible donante. Sí, efectivamente. Aquí tenemos todas estas partes internas que, pues, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque los resultados tardan en llegar. Llevamos todo el peso y solo es, oye, dinero, 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 ¿no? Y, efectivamente, el donante lo siente. Cuando no hay mucho más interés que su pasta, ya hace 20 años podía funcionar, porque ellos querían donar para cumplir con su plan y tal. Ahora quieren muchísimo más. Ponemos esfuerzos en lo inmediato y nos olvidamos que hay que cultivar, fidelizar, conectar. Y esto es fracaso asegurado, porque no podemos solo estar captando dinero y con cosas muy puntuales y con una visión muy cortocracista, ¿no? Generamos esta cultura negativa de construir una cultura de captación centrada única y exclusivamente en el dinero. No estamos teniendo en cuenta el ciclo del donante y este funnel, además, y no vamos a poder conseguirlo. Y vamos a desarrollar actividades que no llevan al objetivo final. Voy a empezar, o sea, si lo único que necesito es pasta, si lo único en que estoy pensando es pasta, es dinero, es plata, como lo queráis llamar, y de repente a lo mejor me voy a dedicar a ir a presentarme a todas las convocatorias posibles y inimaginables y no son las actividades que tengo que hacer. Voy a presentarme a convocatorias y no voy a pedir reuniones con la directora general de servicios sociales. Voy a ir a eventos para conseguir un montón de tarjetas y mandarles propuestas sin haberme tomado el tiempo de analizar, ¿no? Aparte de calificarse. Incluso cuando estoy en un evento y conozco a alguien, la conversación puede haber un buen feeling y parece que hay interés mutuo, pero cuando vuelvo a mi oficina empiezo a investigar a esta persona en temas personales y en temas profesionales. Empiezo a ver, ¿no? De dónde es, a qué se dedica. Hay muchísima y demasiada información en las redes sobre las personas, ¿no? Pero eso nos va a ayudar mucho luego a poder conectar cuál es el plan de residencia de su empresa, a qué otras entidades están donando. Entonces, no es solo voy a un evento, reparto tarjetas y cuando llego a la oficina te mando mi solicitud. Es todo este paso previo. Entonces, si solo nos ponemos objetivos económicos, vamos a centrar única y exclusivamente en solicitar y en conseguir. Y no va a funcionar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí es este, es el dios Ayón. Sabéis que los griegos tenían tres dioses del tiempo, ¿no? Cronos, Kairos y Ayón. Cronos es el que en nuestro mundo se nos ha quedado como muy integrado, ¿no? Es el tiempo lineal, es nuestra planificación, es el estar midiendo todo en minutos, en horas, en meses, en años. Kairos es el del tren que pasas solo una vez y o te subes a él o lo has perdido, ¿no? Es el de las oportunidades únicas que o la cogemos o nunca más va a volver. Y Ayón es el dios de los hábitos, de la repetición, del tiempo circular. Y en captación de fondos es nuestro dios, básicamente. Es el dios de cojo hábitos, comportamientos, es lo que genera cultura. Y es lo que genera esto de me voy más allá de solo el dinero, trabajo en equipo. O sea, es todo lo que hacemos, ¿no? Para que, o es nuestros hábitos, o sea, tú por la mañana o con los niños, ¿no? Que son así como muy conservadores con los hábitos, o sea, te levantas, el mimo, el desayuno, luego hay tal, o no sé qué. Y en captación de fondos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que proponemos es que nuestros objetivos tengan tres componentes. Objetivos de hábitos, que son los que impulsan nuestros resultados y conducen a alcanzar y superar las metas. Objetivos de comportamientos, que al poner énfasis en los hábitos vamos adquiriendo estos comportamientos. Y se ha demostrado que además impulsan luego el rendimiento. Entonces, ahí podremos tener una parte de objetivos económicos y demás, ¿no? ¿Qué podría ser? Pues, por ejemplo, mi hábito es configurar recordatorios de calendario para realizar más de cinco puntos de contacto al día con mis potenciales donantes. Mi comportamiento lo voy a medir en número de contactos, incluidos correos electrónicos y otras correspondencias que vaya haciendo durante la semana o durante el día. Y el rendimiento será el número de propuestas entregadas. Entonces, ¿cuántas veces contacto con estas personas? O sea, mi hábito de configurar estos recordatorios y no se me olvida que esto es una tarea que tengo que repetir y que tiene que entrar en mi día a día. Lo mido en números y luego en rendimiento, ¿vale? Es un poco, va mucho más allá de lo que solemos hacer. No tienen por qué estar estos objetivos dentro de mi estrategia, ¿vale? O sea, no es objetivos de estrategia de fundraising, pero sí de plan de trabajo, ¿vale? O sea, que aterrizo mi estrategia a un plan de trabajo en el que a mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo ser muy procrastinadora. Y entonces hay cosas que me cuestan mucho, hay cosas que me dan mucha pereza. Y entonces, pues me las pongo en calendario y me obligo a hacerlo, ¿no? Y al final de cada trimestre voy viendo y digo, bueno, tenía un objetivo de contactar a cuatro universidades para decirles que estamos trabajando temas de cultura de captación de fondos y que si les interesa para sus programas, estamos aquí y no lo he hecho. Entonces, esto ni el hábito, o sea, no me he reservado este tiempo para tal, ni el comportamiento ni el rendimiento, porque sería el número de propuestas que hayan mandado a las universidades. ¿Vale? Entonces, ayuda mucho a ver, en función de mi estrategia, qué es lo que debería de estar haciendo y qué es lo que dejo de hacer. Y esto me permite, pues, luego reconducir los hábitos y el comportamiento, ¿vale? Que tienen este impacto directo en mis resultados y en mi rendimiento económico también. ¿Tenéis ya algún tipo de objetivo así, de hábitos o de comportamientos? ¿En general, en vuestra entidad, no solo para captación de fondos? ¿No? ¿En calidad? Supongo que con certificados de calidad habrá algunas cosas que sí, ¿no? Con los procesos de calidad habrá alguna cosa que os obligue a tener ciertos comportamientos? ¿O no? ¿Dani? Me contesta. Nosotros... Ah, perdón, perdón. No, bueno, yo decía que sí, que nosotros en la línea de calidad, nosotros estamos en certificados de calidad plena y luego también, en lo que hablamos del pleno estratégico, un poco el sistema es ese. Tenemos los objetivos, el desarrollo de esos objetivos, cómo hacerlo, ¿no? Lo que sería la actividad y tal. Y luego unos indicadores para medir cada qué tiempo si lo vamos, si lo vamos logrando, ¿no? Vale. ¿Y los llamáis así hábitos, comportamientos? ¿Qué nombre les ponéis? ¿Qué nomenclatura? Nosotros ponemos objetivos, actividad y hablamos de indicadores. A ver, los armimientos los llamamos indicadores, ¿no? Y vemos si lo cumplimos o no. Intentamos cuantificarlo de alguna manera. Vale. Vale. Y podrían ser esto, ¿no? O sea, cada mes tengo una reunión con finanzas para comprobar no sé qué, ¿no? Podrían ser... Exacto. Vale. Perfecto, perfecto. Con lo cual, no es nada nuevo, pero sí para captación de fondos. O sea, en calidad, efectivamente, ¿no? Como todo esto... La verdad es que como la mayoría tenéis este certificado, los procesos los tenéis muy claros. Pero en captación de fondos no solemos poner objetivos que vayan más allá de... O a lo mejor alguna reunión o alguna cosa. O sea, me quiero reunir con la consejera de no sé qué, pero poco más, ¿no? Entonces, es muy importante porque genera esto, ¿no? Hábitos, costumbres. Al final, el certificado de calidad es lo que nos hace. Acostumbraros a obligaros a hacer unas cosas y al final ya lo haces de forma mecánica. Yo me acuerdo al inicio cuando, de repente, de medida de calidad, ¿no? O sea, tienes que rellenar el informe y era como... Pero al final, ¿no? El trabajo en Éxit, por ejemplo, fue como, oye, Vero, este proceso es súper antiguo, no está adaptado a lo que estamos haciendo ahora, ¿por qué no rediseñamos? Porque además lo puedes hacer, ¿no? Y vemos cuando venga el auditor cuál es el proceso y qué es lo que realmente a mí me aporta valor. Por, al final, sería algo que rellenar informes. Por rellenar informes, porque habéis decidido que lo importante son el número de solicitudes mandadas, no sé qué y tal, en realidad no encaja con el nuevo planteamiento que estamos llevando, ¿no? Entonces, esto también nos va a aprovechar, si tenéis certificados de calidad, para repasar los procesos de captación de fondos y ir metiendo cosas que os parecen importantes, ¿no? Y alinearlo con vuestra estrategia. Vale, vamos a diseñar nuestros objetivos. ¿Qué tipo de variables, elementos creéis que podríamos tener en cuenta? La pregunta es un poco... no es muy clara. Aquí lo que quiero decir es, hemos visto algún ejemplo antes, más allá de la parte económica, qué variables, qué elementos, qué ideas debería meter en mis objetivos para poder diseñarlos. ¿Os doy algún ejemplo o lo tenéis claro? El incremento de la variedad de ingresos que recibimos. Vale, esa diversificación, entiendo qué quiere decir. Aquí, quien lo haya puesto, quiere decir, de si son dirigidos o no dirigidos, o del perfil de donantes. Sí, me refería al perfil de donantes. Vale. Gracias, Carmen. Que la entidad se conozca y reconozca más, hacerla más visible en el entorno. Vale, esa parte de reputación, misión de la entidad, protagonismo de las personas, labor de desarrollada. Esto no nos va a ayudar tanto para diseñar objetivos, pero hay que tenerlo siempre presente. El protagonismo de las personas puede ser muy interesante de incluir en nuestro plan de captación de fondos. Y el tipo de objetivos que vayamos a hacer. ¿Alguna idea más? Incluir objetivos que nos puedan generar más contactos, empatía, acciones para fidelizar, efectivamente. Seguir contestando, luego lo vemos. Entonces, efectivamente, perfil de donantes, alineado con lo que decía Carmen, si son grandes empresas, pymes, fundaciones, miración pública local, gran donante, personas. El tipo de fondos que nos van a aportar, la vía de acceso a estos fondos y si son nuevos o antiguos donantes. Aumentar donación, atraer, mantener. Hay una salida de estos donantes. Todo esto son variables que puedo ir aplicando. Un mismo donante podrá tener varios objetivos. El proactivo económico, vía de la Caixa. Quiero captar 50.000 euros. Quiero que se me mantenga y quiero, además, el año que viene, pedirle la otra convocatoria de no sé qué, porque así un año tengo la de empleo y otro año tengo la de infancia. Define bien tus variables desde el inicio. Se trata de mantenarlas para poder comparar. Tiene mucho que ver con el trabajo previo que hayáis hecho. Cuando hayáis hecho el histórico, el análisis de perfil de donantes y tal, decidir cómo los queréis nombrar. Hay entidades que convocatorias serán solo privadas, de empresas y de fundaciones, o pongo fundaciones privadas, empresas. Allí tengo que decidir cómo clasifico y cómo los separo. ¿Qué es para mí fondos para innovación? ¿Qué es para mí fondos no dirigidos? ¿Qué es para mí fondos dirigidos? ¿El porcentaje de gastos de administración que me cubre una convocatoria? ¿Lo considero fondos dirigidos o lo separo y lo pongo la parte que va a proyectos en fondos dirigidos y la otra en fondos no dirigidos? O sea, todo esto lo tengo que dejar claro. Y por supuesto, por favor, dejarlo bien claro o redactado. Estos son los criterios y esto es el por qué hemos llegado a este objetivo y es cómo lo vamos a medir. Y ponerle fecha. Esto es una cosa que me vuelve loca, la cantidad de documentos que me mandan. Análisis de no sé qué. Y no hay una fecha. No sabes cuándo se ha hecho. Si es de hace dos años o si es de ayer. Pone el fecha a todos vuestros documentos, por favor. Y cada vez que se actualiza, ponerlo. Oye, esto se ha actualizado a tal fecha. O sea, porque si no nos volvemos locos cuando luego volvemos. Porque pensamos, no sé si lo pasa a vosotros y yo. Me he mudado hace unos meses. Organizo las cosas y me acordaré de dónde he guardado las cosas. Nunca me acuerdo. Entonces, esto es igual. O sea, pones un criterio un día en una reunión y dices, ah, yo me acordaré. Y no, no te acuerdas. Ponlo por escrito. Y si os acordáis bien, pero el día que Carmen, Rafa, estéis de baja, pues la persona que lo coja o que os vayáis de la entidad no sabrá lo que ha pasado, de dónde viene esto. Entonces, es súper importante dejar bien claro los criterios y de dónde vienen. Smart es nuestro nuevo mantra para los objetivos, la forma de medirlos. Y nuestro ciclo del donante. Eso es, o sea, voy a tener que tener bien claro que tengo mis variables, mi objetivo tiene que ser smart y mis objetivos también tienen que estar cubriendo todo mi ciclo del donante. Y puedo decidir en qué fase incluyo cada tipo de acción. ¿Qué tipo de acción, actividades puedo meter ahí? Esto es un listado sin fin, que no es vuestro listado y tal, pero puedo poner objetivos relacionados con acudir a eventos, con organizar eventos, actividades de voluntaria, jornadas de puertas abiertas, solicitar reuniones, mantener reuniones, hacer el seguimiento de las reuniones, por favor, esto es muy importante, elaboración de propuestas o diseño de propuestas, análisis de donantes y de convocatorias, difusión en redes sociales, envío de comunicación periódica, agradecer, dar las gracias, esto es súper importante también. Compartir información relevante, recoger toda la información sobre un donante. Compartir información relevante no es sobre nosotros, es para el donante, que a lo mejor de repente mi donante, ahora que estaba en Londres ya firmando por fin un contrato con un cliente que llevo dos años detrás, ya lo hemos cerrado, a esta gente les he ido mandando informes de la Rockefeller que decía que era muchísimo mejor donar dinero a fondo perdido a las entidades que para proyectos. ¿Por qué? Porque veía que a estos les estaba interesando esto, que a mí me interesaba mucho prestarles este servicio, pero que no terminaban de tener evidencias de que esto funcionaba. Entonces todo lo que veía publicado por otros sobre esto era como oye, Francesca, a lo mejor esto te interesa para ver tal y está. Y no le decía, y por cierto, yo te puedo ofrecer el servicio, simplemente, oye, te voy mandando cosas. Y esto, ¿cómo hago para que no se me olvide? Cuando vuelvo de una reunión, de un evento donde me he cruzado con el donante, lo que sea, lo apunto todo en su ficha. Te voy a tener una ficha del donante con todos sus intereses, lo que le quiero mandar, lo que no le voy a mandar, lo que le interesa, qué proyecto mío parece que le interesa más. Esto es súper importante, ¿vale? Si queréis, os puedo compartir una ficha de donante, que creo que en este curso no lo hemos hecho. Informar a mi equipo, cada cuento voy a informar al equipo de cómo estoy yendo, de las reuniones que he mantenido, de este contacto que me identificaron, qué ha pasado con él. Todo esto es muy importante. Compartir objetivos con equipo, formar a mi gente en interno, elaborar una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Tendré que decidir qué es más esencial y primordial para mi éxito. ¿Y cómo lo puedo decidir? Con mi checklist, de en qué punto está mi estrategia de captación de fondos, mi cultura, mis procesos y demás. Y con las actividades primordiales que sí o sí tengo que llevar a cabo para desarrollar cada uno de mis ejes, de mi plan estratégico de captación de fondos, ¿vale? Entonces, allí, pues, me van a decir, oye, nosotros, en donde tenemos que mejorar, es en el seguimiento de las reuniones. Bueno, muchas veces se nos olvida esto. Vamos en la reunión, mandamos algo y luego lo dejamos así, ¿no? Tengo que tener claro cuál es mi proceso, ¿qué hago? Oye, pues, a los siete días, o sea, primero, en menos de, y esto es un objetivo, en menos de 72 horas después de la reunión, tengo que mandarle una presentación alineada con sus intereses. No me vale mandar lo que le mando a todos. Está bien que tengamos una presentación que sea el cuerpo, ¿no? El corazón de nuestra presentación, pero luego, si me ha dicho que le interesa más empleo y menos asistencia, pues, le voy a meter más el poco en empleo. A lo mejor no es el momento de pedirle ya dinero, simplemente ir informándole. Todo esto lo tengo que medir bien, ¿vale? El seguimiento a los siete días, a los quince días, al mes, me invito, le conecto, todo esto lo tengo que tener planificado y poder medirlo para saber qué me está funcionando y qué no, ¿vale? Entonces, cuando identifico, por ejemplo, actividades, redes sociales, eventos, contactos, publicaciones, si califico como válido, cómo investigo, qué plan de prospección, puedo decir, oye, de los diez que califico como válidos, al menos tres tienen que tener un plan de prospección detallado y es en el que me voy a centrar. ¿Por qué tres? Pues porque a lo mejor los cinco que he identificado no me da tiempo hacerlo. Entonces, pongo foco. El resto le voy haciendo como uno, le empiezo a contactar de otra forma, pero decido que de estos cinco voy a apostar por estos tres, que están mejor alineados, que ya nos conocen, que están en la zona, por lo que sea, y estos les hago un plan de prospección. Una vez tengo esto, empiezo a cultivar invito, reuniones, eventos, visitas, transparencia, empiezo a generar confianza, aquí todo lo que queráis medir. Solicito. Tengo que medir si mi solicitud está realmente alineada con el interés del donante. ¿Por qué? Porque ya no vale mandar lo mismo a todos y presentarnos a todas las convocatorias. Entonces, y eso también me permitirá, ¿no? Decir, oye, si Juan tiene que mandar una solicitud a un donante, ¿puedo mirar después? Oye, Juan, ¿esta solicitud con qué estaba alineada? ¿El plan de prospección de toda la investigación que hayamos hecho con el donante? ¿Cómo ha sido capaz de meter su interés por el enfoque de género? ¿O su interés por la lucha contra el cambio climático? Realmente estábamos, hemos calificado bien. Merecía la pena dedicarle tres días a presentarnos a una convocatoria cuando no estábamos alineados con él. O solo en un 50%. Todo esto es importante para que decidamos luego a qué sí y a qué no nos presentamos o con quién nos sentamos. Y fidelizar, invitar, informar, conectar, enamorar, generar confianza. ¿Vale? Todo esto desglosarlo en objetivos o en actividades que os hagan sentiros más cómodos. ¿Vale? Siempre smart, específico, medible, alcanzable, realistas, temporalizados. Eso lo vimos en la anterior. Bueno, sesión. Y ahora nos vamos a meter en qué tipo de objetivos a poner ejemplos para cada fase de mi ciclo de donante y para cada eje estratégico. ¿Vale? Eje estratégico no lo tenemos porque todavía no tenemos nuestra estrategia, pero así nos podemos imaginar. ¿Vale? Entonces, darme un ejemplo de un objetivo smart para la fase de identificación de donantes. ¿Qué tipo de objetivo podría fijarme para la fase de identificación de donantes? Y pensar en estas cosas, ¿no? Que no es un trabajo solitario, es un trabajo en equipo. Que es importante que las personas conozcan bien nuestra estrategia para poder identificarlos. Gracias. No os compliquéis mucho. Pensad en qué os gustaría que pasase para la identificación de donantes en vuestra organización, por ejemplo. ¿Cómo os gustaría que os llegasen los donantes identificados? No, ya lo convertimos en un objetivo. Número de jornadas de puertas abiertas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Eventos? Bueno, aquí os habéis ido un poquito más a la parte de cultivar. Pedí un listado de empresas de un cierto nivel a la Asociación Comarcas de Empresarios. Muy bien. Para que estoy donantes mediante base de datos. ¿Algo más? Vale, entonces, estamos en esta fase donde tenemos el universo a nuestra disposición y necesitamos poder identificar donantes que están alineados con nuestro propósito, con nuestra misión, con nuestra visión, ¿no? Entonces, uno de los objetivos podría ser que cada trimestre la Junta Directiva identifica al menos dos potenciales empresas colaboradoras. Esto es un reto que le pongo a mi Junta Directiva y de forma colaborativa tienen que identificarme dos empresas colaboradoras. En las reuniones mensuales de coordinación del comité de dirección se comparten las necesidades de identificación de donantes y se hace seguimiento de las mismas. Aquí lo que quiero es que todo mi comité de dirección sea consciente de que necesito identificar donantes y que ellos puedan compartirlo con sus equipos y aportar más ideas en las siguientes reuniones. Cada trimestre el equipo de captación de fondos identifica al menos tres fundaciones con convocatorias alineadas con nuestros objetivos de innovación. Tengo un objetivo de que voy a lanzar algo de innovación en mi estrategia, tengo un objetivo de captar fondos de innovación y para hacerlo he decidido que me voy a dirigir a convocatorias a fundaciones privadas y entonces no me puedo olvidar de ello. Entonces el objetivo es que cada trimestre el equipo de captación de fondos identifique al menos estas tres fundaciones. Y ahí la forma de hacerlo podrá ser con tener a nuestra disposición bases de datos como habíais puesto antes, pedirle un listado de empresas comarcales a la asociación para poder hacer este análisis y ver si allí hay alguna que esté alineada con esto. Cada año pasa la fase de cultivación al menos el 30% de los potenciales donantes identificados. Esto que me dicen, esto al final digo vale pues identifico 200.000 y luego los voy a calificar, o sea esto es para identificación y calificación y me va a pasar al menos el 30% de allí. Esto como, que, 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 ah no, pues voy a hacer spoiler, base de datos aumenta un X por ciento el número de personas que se suscriben a nuestro boletín mensual. Tengo un objetivo de ir, ¿no?, ampliando mi base social y ir mejorando mi posicionamiento, mi conocimiento en la zona donde estoy y lo primero que voy a hacer es identificar personas a través del newsletter. Entonces, allí ya las tengo en mi base de datos, ¿vale? ¿Por qué creéis que es relevante este objetivo de cada año pasar a la fase de cultivación al menos el 30% de los potenciales donantes identificados? ¿Qué nos puede indicar? ¿En qué nos ayuda? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Se puede reflexionar en voz alta y no hace falta tener la respuesta exacta y correcta. ¿Qué nos indicaría este, 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 este objetivo, este indicador? ¿Adán? ¿Te tengo aquí? No, supongo que, que nos indica si pasamos a, 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 a cultivación, nos indica si estamos identificando bien realmente, ¿no? Nos, nos, nos hace ver bien el primer paso. Pues no equivocarnos y saber si estamos identificando bien, yo creo. Exactamente. Porque, por ejemplo, una de las actividades que proponía es, en el Menti, de pedir un listado de empresas de un cierto nivel a la Asociación Comarcal de Empresarios, lo tendremos que afinar mucho más. Porque el cierto nivel, ¿qué significa? Entonces, si la Asociación Comarcal de Empresarios tiene en su web ya el listado de empresas asociadas, tendré que hacer este trabajo previo de filtrar y de ver qué tipo de empresa puede estar más alineada con lo que yo estoy buscando. Por eso soy yo la que conoce mi estrategia y mi visión y mi propósito. Entonces, a la Asociación Comarcal sí le podría decir, oye, ¿me puedes pasar un listado de las empresas que tienen un plan de responsabilidad social corporativa, que están haciendo voluntariado corporativo y que además están alineados con el ODS, no sé qué? O sea, y a lo mejor puedo haber hecho yo ya este filtro también. Oye, me interesa, voy a poderme en contacto con A, B, C y D. ¿Me puedes facilitar el contacto? Porque si no, me pueden mandar un listado de empresas que ya está disponible, a mayoría de las veces ya está en su web, y que voy a tener que hacer este filtro sí o sí. Entonces, es más fácil decirle, busco empresas que te hayan mostrado interés en temas de voluntariado corporativo y tal. ¿Tienes el contacto de quién lo lleva? No solo el listado, o sea, me puedes poner en contacto con estos tres que he listado completo, ¿vale? O si no, voy a meter a cien empresas en mi base de datos de identificación y luego me van a quedar dos, ¿vale? Entonces, efectivamente, eso nos permite ver si estamos identificando bien. Y si nuestra gente sabe cómo identificar, entonces esto también será de cómo trabajo con la gente para que entiendan que lo que estoy buscando no son, pues ya que sé, a cuántos nos han dicho, ¿y por qué no le pides dinero a la Bill Gates, a la Fundación Bill Gates? Pues no, no le voy a pedir dinero a la Fundación Bill Gates, porque no tengo ni el presupuesto en el ámbito de actuación ni tal, ¿no? ¿Por qué no invitamos a Alejandro Sanz a que nos dé un concierto? Pues no, ¿por qué no? O sea, que seamos muy realistas también, ¿no? En nuestros... Les vamos a ir ayudando a afinar el criterio, ¿vale? Ok, entonces, ¿habéis visto los objetivos? Esos son ejemplos. Al final, el tiempo, quién, para qué, ¿vale? Es importante. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué ejemplos de objetivo de cultivación podríamos ponernos? ¿Os acordáis, cultivación es identificado y calificado mi donante? Entiendo que estamos alineados, que tiene interés en... Que tiene interés en nuestro... Podría tener interés, todavía no lo sabe. Tener interés en mi organización y tengo que empezar a cultivar o establecer una relación con esta persona, esta empresa, esta fundación o esta administración. ¿Qué tipo de objetivo me podría plantear con ellos? Si no se os ocurren objetivos, hacer como antes, poner actividades y luego los vamos desglosando, ¿vale? Inventarlos a nuestras jornadas o fiestas más relevantes del año, ¿vale? Entonces, aquí sería, cada año invitamos al menos al 50% de las personas que hemos identificado y calificado positivamente. Y el trimestramente proyecto se ha sacado por nuestra entidad. ¿Vale? Aquí hay que tener mucho cuidado que estén bien identificados sus intereses. Si todavía no los tenemos, no lo machaquemos con información que a lo mejor no es relevante para él o ella. Invitar a conocer nuestros centros y servicios, buscan la forma de hacerlos partícipes en alguna de las actividades de la organización. Dios le dé a tener mensual con actividades. Vale. Aquí igual, o sea, todo lo que es mandar información es súper importante que pensemos en tener un call to actions, una llamada a la acción. O sea, te mando este newsletter, pero además te pido que compartas tu testimonio de no sé qué, o que me contestes a esta pregunta para saber qué es lo que realmente te interesa. O sea, que no sea solo recibe y lee lo que le mandamos, sino que también pueda interactuar. Encuentros con los propios usuarios para enseñarles y agradecerles los cambios que se han hecho con la donación. Ojo, todavía no colabora con nosotros, ¿vale? Estamos todavía en esta fase previa a la solicitud. ¿Vale? Acordaros del ciclo del donante. Que está aquí. Estamos todavía en cultivar y conectar. ¿Vale? Hemos identificado, hemos calificado. Dicen, vale, esta empresa me encaja. Voy a ver cómo conecto y cultivo la relación con esta organización. ¿Vale? Con lo cual esto nos sirve para después. Invitar a convivencias, jornadas, enviar memoria anual. ¿Vale? Mucho cuidado con qué mandáis, ¿sí? O sea, la memoria anual. Si son 100 páginas mal paginadas y un poco muy caseras, mejor hacer una infografía, ¿no? En un PowerPoint con los cuatro datos más relevantes y explicación de la misión y los resultados que hemos conseguido que mandar una memoria demasiado... O sea, lo casero a veces viene bien. Pero tenga cuidado también sobre que no sea un tostón. ¿Vale? No necesitamos para aburrerlos todavía. Los tenemos que conectar con ellos. ¿Vale? Ahí me espera. Vale. Entonces, por ejemplo, cada trimestre se organizan al menos tres reuniones de prospección con donantes calificados. ¿Vale? O sea, he identificado, he calificado y luego me tengo que poner las pilas y tengo que conseguir las reuniones con esta gente. ¿Cómo se hace? Llamando. Básicamente, si es una empresa, se hace haciendo una llamada para pedir una reunión, mandando un correo o, si tenemos un contacto, ¿no? Si nos viene de algo, pues a través de mi contacto. O me voy a un evento donde sé que esta persona va a estar e intento ir a por ella. ¿Vale? Cada trimestre se acude como público a al menos dos eventos en los cuales participen donantes calificados o perfiles de donantes Diana. ¿Vale? Jornada de los empresarios más sostenibles. Voy allí. Pero, ojo, me pongo un objetivo también a esto. No vale con, ah, voy al evento, distribuyo tarjetas y ya está. Consigo los contactos de al menos tres personas de interés en cada evento al que acudo como público. ¿Esto qué significa? Pues que tengo que ponerme a hablar, hacer relaciones públicas, aprovechar el café para acercarme a la gente y preparar bien mi pitch de cómo me acerco, ver con quién voy a esto. A lo mejor es mejor que vaya con el, no sé, con la dirección X o la persona X que conoce a muchos de los empresarios. Si ya una empresa con la que colaboro sé que va a estar allí, pues le pregunto, oye, voy a estar y tal. ¿Te parece si me presentas a no sé quién que me encantaría contarle lo que hacemos? O sea, me preparo el ir a un evento. No me vale solo ir a eventos. Porque, no sé, yo he tenido gente en mi equipo que lleva todos los eventos del mundo, pero no traía nunca nada. Es como, es que no me atrevo, ¿no? Pues entonces no, porque está guay lo que nos cuentan, está genial, que aprendamos, que mejoremos conocimientos y demás. Pero vamos también para conseguir contactos, ¿vale? Se consigue un X por ciento de reuniones con los donantes calificados. Esto también es un primer indicador. Y esto significa identificado y calificado positivamente. Y soy capaz de perseguir a un donante para conseguir una reunión. Ojo, que hay donantes que hay que perseguir durante meses. No nos desanimemos si tenemos... A ver, a no ser que ya me haya dicho, mira, deja de acosarme. No me llames más. No quiero reunirme contigo. Pero hay gente que tiene la agenda hasta arriba. Entonces, aprovechemos, recordemos y veamos qué le puede interesar y en qué momentos, ¿no? Vale. ¿Por qué es relevante este objetivo? ¿Qué nos puede indicar? ¿En qué nos puede ayudar a mejorar lo que hacemos? Esta es más fácil, ¿eh? Cristina, que te veo ahí medio en la penumbra. ¿Cómo crees que nos puede ayudar este objetivo? ¿Has vuelto a hacer ahora? Eso. Pues, no sé, para cultivarlo mejor, ¿no? Pues, sí, un 2% de verdad. Una vez que te reúnas con ellos, podrás explicarles un poco más a qué te dedicas, cuál es tu misión. Que te conozcan mejor todos los servicios que ofertas, cómo hay la forma de ayudar a las personas a las que te diriges. Bueno, no sé, un poco eso. Perfecto, perfecto. Genial, muchas gracias. Nos pregunta Adán, ¿en qué medio puede ser bueno acudir a los eventos con alguna de las personas con discapacidad para las que trabajamos? Yo creo que es siempre estupendo. Y más como lo estáis trabajando vosotros. A mí me parece que muchas de las personas que están en vuestras juntas o que están allí, entiendo, como hicimos con Fraternidad, de hecho, con algunas de vuestros beneficiarios y beneficiarias, o como estamos haciendo con Astier, que es importante una buena preparación previa. O sea, no la podemos llevar así sin más. Pero ni a una persona con discapacidad ni a una persona sin discapacidad. O sea, si voy con la presidenta de mi asociación a algún sitio, tengo que dejar bien claro cuál es el objetivo, cuál es el discurso, cuál es mi pitch, qué es lo que estoy intentando y que estemos todos alineados. Entonces, aquí es igual. Yo creo que hay que preparar, no hay que forzar. O sea, si una persona no quiere ir a esto o quiere ir pero solo quiere observar, pues que vaya y que observe. Pero vuelvo a repetir, o sea, tenga o no discapacidad. O sea, yo creo que hay que respetar los ritmos y las capacidades de cada uno y de cada una. Pero es siempre muy bueno. Al final, no sé, o sea, yo en Fundación Exit, al final llevamos cada vez más con jóvenes que habían pasado por nuestros proyectos a las reuniones. Porque ¿quién mejor que ellos para contar el programa de formación que tú tienes y que les ha cambiado la vida? Pues nadie más en general, ¿no? Entonces, eso sí, o sea, formación de portavoces, alinear bien el mensaje, si tengo mi estrategia a contar bien, oye, el objetivo con este es que nos financie el proyecto de innovación. Pero ahora mismo, en realidad, o sea, este es mi objetivo a medio, mi objetivo a corto es que nos conozca, le guste y quiera venir a una actividad que organizamos dentro de dos meses. Entonces, todo esto es importante, o sea, siempre, 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 cuanta más personas beneficiarias directamente, mejor, ¿vale? Ok, entonces, esto podrían ser objetivos de cultivación. Esto, como decía Cristina, lo que nos permite, ¿no? O sea, que consiguen un X por ciento de reuniones con los donantes calificados es, me dieron una de dos. O, cuando he llamado me han dicho, está genial, pero no me interesa para nada lo que has hecho, con lo cual tengo que revisar mi calificación. O, están todos súper alineados, reviso mi calificación y no consigo reuniones con los donantes, pues a lo mejor voy a tener que cambiar de estrategia y forma de aproximarme a ellos, ¿vale? O sea, voy a buscar un aliado externo o un aliado interno, o voy a ver en qué eventos, o voy a ver cómo mejoro también mis llamadas y allí mis hábitos. Oye, ¿qué es lo que hago? Llamo y después de haber llamado mando el correo y después de haber mandado el correo, ¿qué pasa con esto? Tengo que hacer seguimiento. No puedo esperar que las personas estén ahí y dicen, ay, me ha escrito Vanessa de Anjas, le tengo que contestarían. Eso no suele pasar. Entonces, tengo que perseguir a la gente. Entonces, todos estos objetivos e indicadores me permiten decir, oye, esto no lo estoy haciendo bien, tengo que mejorar mis hábitos, tengo que llamar más a menudo, tengo que hacer mejor el seguimiento. Ok. Hemos identificado nuestros donantes, hemos cultivado la relación y ya estamos en este punto en que estamos listos, listas para mandar nuestra solicitud. ¿Qué tipo de objetivo SMART para la fase de solicitud podría ponerme? Gracias. Presentar al menos un proyecto concreto alineado con el interés y posiblemente y obtener una valoración. Muy bien. Esto es súper importante. Siempre pedirles el feedback a las propuestas, incluso en convocatorias, sobre todo en convocatorias que en general lo tienen. ¿Qué ha pasado? ¿No? El informe de evaluación, ¿por qué no hemos pasado? ¿Qué podemos mejorar? Visita para conocer de primera mano en qué consiste la convocatoria. ¿Vale? Esto puede estar aquí o en la fase previa de cultivación, como queráis. Eso también es lo que os decía, ¿no? Hay organizaciones que juntan las fases o que la fase de cultivación incluye la solicitud en sí y no se dividen, o sea, como queráis. ¿Qué más cositas? Por ejemplo, cada trimestre presentamos al menos dos convocatorias alineadas al 100% con nuestra estrategia organizacional. ¿Vale? Lo del 100% es importante. Dejemos de presentar cosas que no valen. Cada año son aprobadas el 75% de las solicitudes vía convocatoria. Y yo no bajaría de este porcentaje. Me parece que si presento 10 y no me dan ni la mitad, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal en análisis de las convocatorias, en análisis de si realmente merece la pena presentarse esto, en no haber hecho relaciones externas, públicas e institucionales antes. Algo estoy haciendo mal. Y demasiado tiempo le dedicamos a presentar solicitudes que parece que no, pero es muchísimo tiempo preparar todo. Rellenar sus formularios, cada uno tiene uno distinto, ahora son todos online. Hay veces que primero tengo que redactar en un documento, luego pasarlo allí, tengo 10 minutos, me falla, tengo que volver a empezar. Son horas y horas. Y esto es dinero al final. El tiempo de nuestra gente es dinero. Y es importante ver dónde está. Cada año co-diseñamos una propuesta de colaboración con una empresa estratégica. Esto va cada vez más por allí. Cada vez más empresas que ya no compran un proyecto ya enterito diseñado por nosotras mismas, quieren poder participar en el co-diseño y pueden ser uno de mis objetivos. Empresas con las que he calificado como estratégicas porque llevan más de 5 años, porque donan más de 50.000 euros, por lo que sea. Y mi objetivo con ellas sería co-diseñar algo para que lo sientan totalmente suyo y que se puedan mantener. El 80% de las empresas colaboradoras del año anterior renuevan su apoyo. De estas, un 10% aumenta su colaboración. Esto es fidelización, pero también puede estar en solicitud. De todas las empresas con las que estoy trabajando, no se me olvida que tengo que volver a solicitar y no se me olvida que a algunas les tengo que pedir un aumento de colaboración. Cada año presentamos al menos cuatro solicitudes a empresas calificadas con las cuales hemos mantenido una reunión previa. Mandamos solicitudes a las empresas que mostraron interés en una reunión en menos de tres días y hacemos seguimiento a los 7, 15 y 30 días, etcétera, etcétera. Hay que aterrizarlo en lo que os parezca más interesante a nivel de hábitos y comportamientos. Ojo, no poner todos estos, no empezar a poner 200 indicadores y objetivos y centrarse en los más importantes. Si estáis empezando, hay cosas de calidad, ¿qué es esto para mí? No puedes mandar una presentación o un email de agradecimiento una semana después, después de una reunión. Si no tienes la presentación, manda el email de gracias, nada más volver a la oficina. Oye, muchas gracias por tu tiempo tal y como hemos quedado. En los próximos días te mando la presentación alineada con lo que más te interesa o ponerlo bonito. Y luego hago seguimiento a esto. Es muy importante hacerlo, o sea, tener ciertos tiempos. Si tardamos siete días en mandar un mail de gracias, ya la confianza, la profesionalidad y tal, se nos va un poquito. Que no te lo dirá la persona con la que te has sentado, seguramente, pero se siente así, ¿vale? Vale, el 80% de las empresas colaboradoras del año anterior renuevan su apoyo. De estas, un 10% aumenta nuestra colaboración. ¿Qué nos puede indicar este objetivo? ¿Por qué es relevante? A ver, ¿a quién tengo por aquí? Sandra, ¿quieres contarnos? Tienes que abrir el micrófono. Te voy a solicitar. Ahí está. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Por qué es relevante el objetivo? ¿Qué nos puede indicar? Uy, perdonad. Nada, nada, no te preocupes. ¿Por qué crees que es importante saber cuántas empresas del año anterior renuevan su apoyo? Ah, le he entrado una llamada, vale. Bueno, yo creo que en este caso es porque estamos haciendo algo bien, ¿no? Que se están haciendo las cosas bien, estamos fidelizando los apoyos del año anterior e incluso nos están aumentando, por lo tanto, el ciclo del donante, de todas esas partes hasta ese punto, lo estamos haciendo bien. Nos da por respaldo a la forma de actuar. Muy bien, muchas gracias, Adam. Efectivamente, o sea, esto es lo que os decía al inicio, ¿no? De si solo nos fijamos en el importe final total. Parece que vamos muy bien, pues si empezamos a desglosar por la antigüedad y el tiempo que llevan las empresas, si las que he captado hace dos años se me han caído en el año dos, pues algo no estoy haciendo bien. Entonces, es muy importante ver eso también, ¿no? Que es una parte de fidelización y también de si cuando he identificado y calificado, también es importante ver, o sea, hay donantes que van a entrar dos años y se van a ir. Y eso lo tengo que saber también. O sea, ¿no? Un Stavros Nierchos, por ejemplo, es una fundación que entra, financia algo muy estratégico o muy, ¿no? O sea, eso, muy estratégico y lo se van. Eso lo tengo que saber. Y ellos te lo dejan muy claro desde el inicio. Entonces, no lo puedo poner, ¿no? Durante ocho años ahí, o los cuatro años de mi estrategia, como que va a ser un donante que se va a mantener. Tengo que saber que entra y sale. De los que se pueden mantener, tengo que trabajar bien con ellos. Y no puedo olvidarme, esto a veces pasa demasiado, renovar su apoyo. O sea, hay algunas que ya las tenemos, o incluso las que tienen cuotas, ¿no? Que es como, ah, esta me da cinco mil euros al año. Y entonces, ¿cómo me los da? Llevo ocho años dándomelo. Nunca se lo vuelvo a pedir. Le mando cualquier informe así a final de año, el certificado. Y no hago nada más. Estos se te van a caer si no los mantienes. Entonces, vuelvo a hacer una solicitud y tengo una reunión de agradecimiento y le explico mi nueva estrategia y le explico dónde está. Y le digo, oye, estabas dando cinco mil. ¿Qué te parece si pasamos a siete mil? ¿Crees que podrías? Voy trabajando estas cosas. ¿Vale? Ok, y para la fase de fidelización, que en realidad los he puesto casi todos en solicitud. Vamos a... En fidelización, ¿qué objetivos me puedo fijar? Dar feedback a los resultados obtenidos con su aportación. ¿Qué más cosas? Voy a dar a los donantes con gestos de agradecimiento. Dar las gracias debe de ser como de los objetivos. Y allí, además, podemos ir un paso más allá. Cuando recibo un donativo superior a X, hacer que la llamada la haga la presidenta. O una persona beneficiaria para agradecer. O sea, es intentar, para seguir mejorando, afinar cada vez más estas cosas. Está genial dar las gracias. Lo puedo hacer yo. Voy a llamar a la persona. Le doy muchísimas gracias por tu colaboración. O sea, por lo mejor lo puede hacer una persona beneficiaria después de haber realizado la actividad que ha sido financiada o en el momento en que entra el donativo. Para decirle, estamos súper contentos porque nos vamos a ir por fin, ¿no? A nuestra jornada de convivencia o de X gracias a tu apoyo, ¿no? Considero una distinción al donante en un acto relevante. Reconocimiento de las gracias. Que sean los beneficiar los que den las gracias. Lo mismo está aquí. Agradecer públicamente. Lo del agradecimiento público, cuidado, ¿eh? Que esté de acuerdo el donante. Porque hay donantes que no quieren reconocimiento público. O sea, eso no lo hagáis como una cosa sistemática. Confirmar muy bien con el donante que está dispuesto a que se le dé las gracias. Y también poner límites, ¿eh? Hay donantes que de repente, me acuerdo, Adam nos contaba, nos contaba Maika, un caso así en la Asociación Fraternida de que por haber donado una alubina el tipo quería salir en 200.000 cosas, ¿no? Pero bueno, a ver, también pongamos las expectativas en su sitio. Esto significa también que tengamos que decir que no o dejar muy claro el antes. Oye, te voy a donar esto, ¿vale? Pues oye, que sepas que te pondremos un gracias en Twitter. Ya, ¿no? No el después, vengo y te pido 200 cosas y como no lo había pensado, pues claro, te pilla sin haberlo pensado y entonces pues a ciertas cosas que no son muy normales, ¿no? Nos pasó, perdona Vanessa, nos pasó el otro día hace poco con Central Lechera Asturiana que realmente es una marca muy potente que dábamos quizás por hecho de que porque nos donaba unos envases, bueno, unos yogures concretos para utilizar los envases para los talleres de las ferias que iban a querer y preguntas un poco por preguntar y nos dijeron que no, que mejor que no. O sea, que te quiero decir que a veces que sí que dices tú, van a querer, lo das por hecho y luego cuando preguntas nos pidieron por favor que no. Sí, 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 sí. O sea, preguntar siempre, porque te puedes meter en un lío serio, que hay cosas, yo qué sé, yo me acuerdo Cortifiel con ensuilla donaba un montón de ropa para no quemarla que es la industria de textiles una cosa súper loca que lo que ya no se coloca lo quemaban. Entonces querían donar un montón de ropa pero había una serie de, o sea, no podías decir que Cortifiel te había donado, no podías tal, o sea, era como, entonces hay que tener mucho cuidado porque efectivamente te puedes meter en un lío y se puede cabrear el donante también. O sea que hay, o había pasado con Star Wars justamente darle las gracias escribiendo mal su nombre y allí también estos que son así como súper, o sea, tener cuidado con todas estas cosas, ¿vale? Entonces para fidelización, X acciones más allá de la rendición de cuentas básica, por favor, mandar la memoria es básico. O sea, allí no, o sea, si todavía no lo estamos haciendo, efectivamente pongámoslo como un objetivo. Pero si ya lo tenemos, ¿no? Como tal, más allá de la rendición de cuentas básica, que puede ser, te hago una llamada de update con un beneficiario y dice, oye, pues en el taller que nos estás formando, ayer nos dieron tal, no sé qué, te quería dar las gracias porque gracias a ti hemos comprado, no sé qué, reuniones de presentación de resultados en grupos, si vemos que son empresas que pueden tener, ¿no? Cierto, cierto interés en juntarse o de forma muy individual, si vemos que es una persona que le gusta el one-to-one, invitaciones a las córdanas de puertas abiertas, que eso habéis dicho también, al menos un contacto cada dos meses para compartir información relevante para el donante o para la empresa, eso también puede ser objetivos, ¿no? O sea, no puedo desaparecer en diez meses y volver, o sea, ¿no? Consigo la donación en octubre y vuelvo en octubre del año siguiente para darles las gracias y pedirle la siguiente aportación. Eso no lo puedo hacer. Con algunos va a funcionar y con muchos se van a cansar muy rápido de nosotros. Antigüedad de las empresas colaboradoras también es un indicador ahí que puedo ver cuánto tiempo o mi donante o mi convocatoria, mi administración pública, ¿no? Cuánto tiempo llevan conmigo y mandar un cuestionario de satisfacción anual con un X por ciento que está muy satisfecho con la colaboración. Si no lo hacéis, mandaría cuestionarios de satisfacción. Pocas preguntas, intentar centrar mucho el tiro, cuatro o cinco preguntas que no les llegue más de dos o tres minutos contestar porque el tiempo en general es muy limitado para las cosas que os interesen, como te gusta más que me comunique contigo, qué es lo que más te ha gustado de todo lo que te hemos mandado este año, qué hechas sin falta y te gustaría tomar un café con nuestra presidenta. Lo que tengamos ahí. Cosas muy básicas, pero hacerlo ya. Si todavía no lo habéis hecho, recomiendo hacerlo incluso antes de diseñar vuestra estrategia porque os darán muchísimas pistas también de qué es lo que les gusta, qué es lo que no y cuál es el canal. Hay cada vez más gente que... O sea, yo me acuerdo en Médicos Sin Fronteras una compañera, sus grandes donantes, daban dinero a través de WhatsApp. Una gran emergencia de no sé qué. Si mandaban un correo, el filtro de la secretaria es brutal con algunos del secretario y cuando ya tenían su... Oye, Juan, esto, ¿quieres hacer un donativo? Y lo hacía directamente él desde su móvil. Porque le llega el WhatsApp. A él lo lee, le gusta, tal, lo hace. No tiene que pasar ningún filtro previo. Entonces, dependiendo, hay gente que le gusta más una cosa u otra. ¿Vale? Otro tipo de objetivos que podéis incluir dependiendo de vuestros ejes estratégicos. Objetivos de participación comunitaria. Otra parte de queremos estar en las fiestas del pueblo para que nos conozcan. Queremos colaborar con otras organizaciones, con los scouts locales para que allí luego nos puedan hacer una acción de captación de fondos. Otra parte de voluntariado. Queremos montar un equipo de voluntarios que se dedique a esto. Queremos desarrollar voluntariado corporativo. Otra parte de cultura de fundraising que está ya metido en los objetivos, pero si lo queréis tener como mucho más... Oye, yo a nivel de cultura de fundraising quiero que en cada reunión de equipo siempre haya un punto que hable de captación de fondos. Que mi junta directiva se implique y que al menos tres personas de proyectos estén dispuestas a compartir testimonios con mis donantes. ¿Vale? De comunicación e influencia también. O sea, todos los objetivos que estén muy alineados con vuestras actividades y con vuestros ejes estratégicos. ¿Vale? Esto no sé por qué a veces va y a veces no. Entonces, los objetivos SMART van a ser el mapa que guía nuestros esfuerzos transformando nuestras metas en realidades tangibles. ¿Vale? O sea, no son objetivos cualquiera, no son objetivos que... Bueno, pues voy a poner un objetivo de ver qué tal. Realmente son este mapa que me dice, oye, para cultivar tengo que hacer esto, para identificar tengo que hacer esto. en hábitos, comportamientos y luego este rendimiento económico o de número de propuestas o de número de convocatorias. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un pequeño quiz. Esta vez con ganador final. Así que conectaros. Tenemos cinco preguntas y terminamos. ¿Estamos todos? Me falta gente. ¿A mí qué se me ha salido? Estoy intentando entrar. Oye, el otro día no me contestasteis. ¿El icono este lo elegís vosotros o os lo asigna directamente la aplicación? Lo asigno. A mí me lo asigno. Sí, claro. Sí. Bueno. Vale. ¿Carmen, no has podido entrar? ¿No has podido entrar? Ya, estoy ya, tío, ¿no? Estupendo. Sí. Pues, hala. ¿Cuántas fases tiene el ciclo del donante? Depende de cada donante. Cuatro, pero pueden ser más. Seis, aunque a veces algunas se superponen. ¿El ciclo de qué? Muy bien, la respuesta correcta es seis. A veces se puede superponer. Depende de cada donante, no. El ciclo del donante, incluso, o sea, aunque no seamos conscientes, siempre tenemos una identificación, una calificación, una cultivación, siempre. Y, aunque no seamos conscientes de ello, incluso una persona con la que nos cruzamos en la calle, siempre lo tenemos. Bueno, siguiente. Puedo fijar varios objetivos con un mismo donante. ¿Sí o no? Muy bien, efectivamente. Puedo fijarme en un objetivo económico, uno de fidelización, uno de aumento de cuota, uno de colaboraciones plurianuales. Esto es importante también, si vemos algún donante que puede donar sobre varios años, esto puede ser un objetivo. Oye, quiero conseguir que me asegure financiación para dos o tres años, y no te hay que renovar cada año. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante fijar objetivos que vayan más allá de lo económico? Para no focalizar sobre el dinero, para tapar la falta de resultados, para que entre dinero hay que hacer muchas más cosas para motivar a nuestros equipos, para generar cultura positiva. Esta pregunta era un poco trampa. Eran todas validas salvo para tapar la falta de resultados, ¿vale? Efectivamente, para no focalizar solo en el dinero, hay que hacer muchas cosas, motivar a nuestros equipos y generar cultura positiva. Y quien nos diga, claro, te pones esto porque Andráia no consigues captar dinero fuera de nuestra organización. No, suma. Los objetivos de captación solo son para las personas de captación. ¿Verdadero o falso? Bueno, si toda la gente ha votado, ¿se podía parar esto? ¿Qué he hecho? Es falso. Es falso. Podemos poner objet... Y tenemos que poner objetivos de captación para muchísima más gente de organización. Acordaros, solos no podemos y tiene que ser corresponsal, transversal y compartido, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Puedo fijar varios objetivos con el mismo domente? Pues nos repetimos. Muy bien. No sé qué ha pasado. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto cómo va? ¿Y se está ahí? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿me escucháis? Eso está bien. Muy bien. Bueno, era un poco para hacer repaso a la sesión de hoy que entiendo, ¿no? Que es como... Como que nos puede... Si todavía no tenemos muy integrado el ciclo del donante y todas estas fases y que hacemos en cada una puede ser más complicado, ¿no? De seguir, pero muy importante. Lo básico, importante poner objetivos para cada fase del ciclo del donante. Importante pensar, y esto será la sesión de la semana que viene, que necesitamos generar una cultura de captación de fondos donde todos y todas seamos parte de los resultados y de los objetivos y por lo tanto nuestros objetivos además de ser del ciclo del donante tendrán que encajarse con las distintas personas, mis aliados, aliadas que he identificado y departamentos que aunque no son aliados tendrán que ponerse poco a poco a trabajar en ello y entonces tengo que intentar hacer unos objetivos que sean compartidos, conocidos por toda la organización y que me ayuden a avanzar en generar esta cultura para poder lograr mis objetivos y mi estrategia, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien. ¿En qué medida? ¿Lento está hubiera? Vale. No hay más en el chat. Entonces, semana que viene, no, semana que viene no, dentro de dos semanas. El 5 de julio es nuestra última sesión, lo haremos sobre cultura de captación de fondos. La tarea para de aquí al 5 e incluso al 12 si no llegáis es que de este checklist que habéis hecho de los elementos que tienen mayor margen de mejora o que son más, que os parecen más importantes para vuestra organización para poneros en marcha con la estrategia de captación de fondos, seleccionar dos de ellos e intentar trazar un plan de trabajo o hacer la actividad, ¿no? Si en lo que no habéis terminado ese mapa de área os puedes hacerlo, si lo que no tenéis es el histórico pues hacerlo, o sea, lo que veáis, un plan de trabajo o la actividad concreta que haya que hacer de aquí al 12 de julio, ¿vale? Para uno o dos de los elementos más importantes para vosotros. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Pues tengo dos minutitos si alguien quiere hacer preguntas o lo dejamos aquí. Isabel, ¿estás hablando? Empezamos a las nueve y media el próximo día. Efectivamente, nos vemos, efectivamente, perdón, que se me había olvidado. La semana que viene, bueno, dentro de dos semanas, Dios, nos vemos a las nueve y media porque así tenemos media horita más para terminar de repasar todos los contenidos. y si hay algo en concreto que os apetezca volver sobre ello, mandármelo por correo para que me prepare esta media horita, ¿vale? Si todos me pedís cosas distintas, tendré que seleccionar, pero si hay algo en concreto, oye, Vanessa, esta parte de, yo qué sé, del diseño de la estrategia, el cómo se idean los objetivos, ¿no? que vimos en la sesión anterior, me gustaría repasarlo con un ejemplo concreto y tal, pues lo hacemos, ¿vale? ¿Algo más? ¿No? Pues nada, pues que os vaya muy bien, que sigáis pensando en construir esta estrategia de captación de fondos con estos principios, ¿no? De cultura, trabajo colaborativo y corresponsabilidad y si necesitáis herramientas, sabéis que tenéis acceso a los cursos, al curso que dimos el año pasado en la plataforma de plena inclusión, ahí hay bastantes, o sea, todo esto de la ficha del donante, la parte de cómo hacer una base de datos, todo esto ya está ahí, entonces miradlo y si aún así os sigue faltando algo, mientras estéis trabajando escribirme y veo si tengo ya algo que os pueda ser útil, ¿vale? Muy bien, pues nada, que vaya muy bien, y se va a ser útil, chau,